Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver una empresa en la cual el salario básico no es 400 dólares, es el triple, 1,200 dólares. En donde en Cuenca, Ecuador tienen muchísima tecnología y están compitiendo a nivel mundial en exportaciones con cosas bien hechas en este país. Hoy en Marcas que Impactan vamos a visitar la fábrica de Continental en Cuenca, Ecuador. Y empezamos esto con Jorge Almeida. Jorge Almeida en ecuatoriano sería el presidente ejecutivo, en gringo vendría a ser como el CEO. Pero es quien está a la larga encabezando esta empresa que da trabajo a 5,000 personas directa e indirectamente. ¿Cuál es la razón de que una empresa tan grande como Continental se haya instalado a hacer llantas de primerísima calidad y de gran tecnología en Cuenca? Difícil pregunta, la verdad es que estamos de aniversario, ¿no? 150 años que está cumpliendo Continental. Pero la verdad es que Continental entró aquí comprando una actividad que venía desarrollando General Tire, el grupo General Tire anteriormente. Y anteriormente Ecuadorian Rubber Company, ERCO. ¿Y Continental cuántas fábricas tiene a nivel mundial? Continental es un gigante, es el segundo autopartista más grande del mundo a nivel de piezas para automoción. Nosotros tenemos una división de automotive, nosotros estamos incluso desarrollando el vehículo autónomo, es decir, la conducción autónoma, etc. Luego tenemos lo que es la división de neumáticos, que es la que más tradición tiene. Continental nació a través de artículos de caucho y ahí es donde nosotros tenemos aproximadamente unas 19 plantas en el mundo. ¿De esas cuántas están en Latinoamérica? Tres. Una fábrica en Brasil, una en México y la nuestra aquí en Cuenca. Esta fábrica en Cuenca, ¿cuál es la medición en torno a cuántas llantas generan al año? Nosotros aquí estamos fabricando en torno a los 2 millones o por lo menos tenemos capacidad para unos 2 millones de llantas anualmente. Entre neumático de vehículo ligero y neumático de camión. ¿Desde Cuenca a qué países no más provengo? Mandamos nuestros neumáticos a Estados Unidos. Nuestros neumáticos también... ¡No seas loco! A Estados Unidos, a México. Principalmente gracias a la fábrica que tenemos estamos gestionando directamente todo lo que es la región andina. Principalmente nos dedicamos al mercado de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Uno de mis libros favoritos que lo recomendamos siempre de Simon Sinek que dice... Ya la misión y visión es de hace tiempos. Hoy las empresas tenemos que responder tres preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para qué es el propósito? ¿Qué es esta perspectiva? ¿Cuál es el propósito de Continental? ¿Para qué están ustedes en el mundo? El propósito nuestro es dar una movilidad más segura y viable a todas las personas. El mundo está en constante transformación, las ciudades inteligentes... ¿Cómo va a ser la movilización dentro de estas ciudades inteligentes? De manera que sea de una forma ecológica, segura... Entonces nosotros nos enfocamos mucho en el cliente y cómo le vamos a dar esa movilidad y le vamos a facilitar esa movilidad. Bien, interesantísimo. Estamos con Marcelito, chico, chico. Con Marcelo somos compañeros en Surlegal. Somos panas desde los cero años, básicamente. Desde los cero años. Y Marcelo es el approach aquí en la llantera. ¿Cuál es ahorita, Marcelo, tu posición aquí? Este rato yo estoy a cargo del área legal para Región Andina y Chile. Pero con una subdivisión que es interesante en Conti, que actualmente a nivel del Ecuador se está implementando, que es el tema de compliance. Me clavaron, serio, el oficial de compliance. Me clavaron, sí, el oficial de compliance. Ojalá al menos se hayan subido el sueldo, mamá. Es que es cagadaso. Entonces a nosotros nos corresponde desde Venezuela al mercado nuestro, el mercado natural que tenemos desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Estamos ahí dándole. Entiendo que dentro de las cuestiones que te toman en la empresa hay un examen de historia. Quería consultar, ¿sabes tú qué pasó en 1955? ¿Cómo fue esta cuestión para ir a convencerles a los alemanes de que vengan a poner esto en Cuenca? No empieza con alemanes, y esa es la parte interesante de Conti. Empieza con inversión que realizan ecuatorianos, entre ellos el doctor Otavio Chacón, la familia Cuesta, el grupo El Juri en la ciudad de Cuenca, y que nacen justamente de las crisis, crisis de la paja toquilla, de los sombreros de paja toquilla, y se crea la ley del CREA. Esta ley del CREA lo que incentiva es industrias. Este es un foto cuadro del parque industrial. ¿Esto es en qué año? Entre los años 55 y 60. La empresa se constituye legalmente en el 55. Pero este es el parque industrial de Cuenca, 50, 60 años. ¡Qué loco! O sea, esto es donde estamos aquí ahorita. Aquí a la derecha está Graiman. Acá está Shumir. O sea, es interesante cómo ven en este plano. Puta, no había nada. Y esto debe haber sido donde el fondo rase sus necesidades en esa época. El tema de tres trabajadores, de lo que he escuchado, obviamente yo no estaba en esa época, era súper complicado. Y que muchas de las veces venían en caballos para poder trabajar como obreros de aquí en la planta. Entonces es súper interesante del tema de la historia de Cuenca también. En 1960 ya se produce la primera llanta, después de cinco años. ¿Qué fue lo que pasó? Buscaban a algún inversionista extranjero que dé la asistencia técnica para hacer llantas de aquí. Se consigue, más bien dicho, General Tire, Estados Unidos, en Akron, Estados Unidos, sea el que dé la asistencia técnica. Ellos inician con una participación accionaria no muy alta. Y luego en el transcurso del tiempo, viendo que era una inversión que podía generar muchos frutos, van aumentando el capital. Hasta el año 2000, ahí sí, Continental de Alemania, compra a General Tire, Estados Unidos. Y por ende cambiamos nosotros de nombre a Continental Tire Andino. Ah, ahora entiendo. ¿Por qué las llantas cambiaron de nombre? Historia legal, empresarial, por Marcelito Chico, Pepa. Ernesto Kruger le escuché una vez que decía, ¿Qué es lo que él quiere? Uno puede llegar con un producto y decir, oye, mira, esto es lo que necesitas. Eso ya pasó. Tenemos que preguntar, oye, ¿qué es lo que necesita nuestro cliente? ¿Qué es lo que él busca? Entonces ir al encuentro de eso. Bueno, así es el libro, Vendes o Vendes de Gran Cardone, lo leí el año anterior. Da un enfoque en que las ventas no es joder. Este es mi producto, cómpralo. Si no, el consejo de Jorge es espectacular. Las ventas es ayudar, guiar al consumidor hacia la solución de tu problema. Y miren, interesante como el CEO de Continental da el mismo concepto que Gran Cardone. No sé si conoce a Gran Cardone. Si te soy sincero, no, 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 no. Yo también solo he leído el libro, pero parece buena gente. Y es interesante siempre ver cómo una empresa puede perdurar en el tiempo. Este Valle de la Muerte dice que el 70-80% de emprendimientos van a marchar antes de los 10 años. Pero en Ecuador tenemos muchas empresas que son icónicas, que las llevamos en el corazón. Por ejemplo, una de ellas es Montevianco, en donde pregunten a cualquier papá o abuelito. Todos tienen un helado o un postre, ya sea el brazo gitano o la torta de tres leches, que nos vuelven locos a todos los cuencanos y que hoy tenemos a mucha gente del exterior viniendo a probarlo. Yo soy medio metidito. Hay gente que es pregunta pavadas, pero en realidad, para quienes estamos emprendiendo, estas preguntas son súper valiosas. ¿Cuál es, Jorge, un libro de negocios que tú le recomiendes a alguien que está iniciando una empresa? The Blue Line Imperative, Kevin Kaiser, traducido como La Línea Azul. Y está basado un poco en el Océano Rojo y el Océano Azul. ¿Cómo se genera...? Efectivamente, cómo genera el Océano Azul y tal. Un libro mucho más provocativo, que te hace pensar bastante más. Realmente te habla de cuántos proyectos somos capaces de desarrollar por encima de la línea de valor. ¿Y qué significa estar por encima de la línea de valor? De cada 100 proyectos que se pueden lanzar, 90 y muchos fracasan. ¿Por qué fracasan? ¿Cómo medimos ese valor? Y hay conceptos espectaculares sobre también los empleados que trabajan para una compañía que genera valor. ¿Cómo entran a trabajar? ¿Con qué sonrisa entran? ¿Cómo se diferencia cuando una persona está trabajando en una de estas empresas que genera valor? Para todos, para la sociedad. Estamos hablando solo de rentabilidad. Es fantástico porque dice que uno de los conceptos es tú siéntate en la puerta de una empresa y quédate a mirar cómo va entrando la gente y sabrás si esa empresa crea o no crea valor. Conceptos similares estoy leyéndolo ahora en el libro De Cero a Uno de Peter Thiel, el fundador de PayPal. Ahorita no se hace plata, es crear valor para la gente. ¿Cuánta gente está camellando actualmente en Conti? ¿Está qué? ¿Cuánto tiempo estás en el Ecuador, Jorge? Tres años. ¿No te has hablado con el término camellar? No he estado con gente así y tan... La traducción del ecuatoriano al español de camellar es trabajar. ¿Cuánta gente está trabajando actualmente aquí? En la planta más o menos tenemos aproximadamente unas mil personas. Todo lo que es la red de distribución, Ercotayers, que espero que sea la que estás utilizando y la que utilizan aquí todos los que nos están viendo, ¿verdad? Hay otro término que utilizamos en el Ecuador que dices los chuzos. Los chuzos a los zapatos. Los zapatos del carro, obviamente, los chuzos que le puse son continental. Pero ya, 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 ahí te vas palmarizando. A los chuzos buenos que vayan a Ercotayers. La red de talleres estaríamos hablando pues otras 500 personas. Dos plantas de reencauche espectacular para el tema de sustentabilidad. ¿Cómo mantenemos el medio ambiente? ¿Qué hacemos para trabajar ahí? Entonces, muy importante. También tenemos dos fábricas ahí dentro del grupo. Al final, estamos juntando unas 1.600, 1.700 personas de empleo directo. Y después, lógicamente, sabes que siempre se hacen unos cálculos de oye, esto lo multiplicamos por 3, por 4, por 5, para saber un poco el empleo indirecto que estamos generando. Estamos con el famoso CECITAR. Entró a trabajar hace 65 años a la empresa. Es una locura. Usted entró cuando Octavio Chacón fundó esto. Así es. ¿Cómo recuerda a Octavio Chacón? Era buena gente. Maravilla, en todo sentido, digamos, una humanista de primera categoría. Un respetuoso de ser humano. ¿Qué es lo que le ha hecho a usted de estar 65 años del mismo empleo? Sí, le he tratado muy bien aquí. Maravilla, naturalmente, para seguir adelante. Me ha dado oportunidades. Mis primeros puestos aquí fueron de mensajero, de limpiador de los pisos. Después terminé como gerente y tanta cosa más. Me comentan que usted aparte es poeta y que le ha hecho un poema a la llanta. ¿Podría dar una fracción de la parte más famosa del poema? Es negra mía, mi trabajo. Te pongo el inner liner, te pongo los pliegos, te doy la vuelta arriba y pongo la cercasa. Y hacemos todo eso y después, naturalmente, para que te andes arrastrando por los suelos. Eso sí, dando satisfacción total a nuestro cliente. Dice todo lo que tiene que decirle la llanta. Gracias, Cecita, por su tiempo. Bueno, querido, estamos a la orden. Siempre preguntémonos adicionalmente, como ecuatorianos, ¿qué estamos haciendo para hacer el siguiente continenta, la siguiente colineal, la siguiente italiana? Sabemos, además, qué está pasando en el mercado en torno a tecnología. Una de las cosas que es un orgullo actualmente en Ecuador es que tengamos aplicaciones como Payphone, donde son soluciones para que los emprendedores no tengamos que ir al banco a comprar un POS, sino únicamente nos bajamos la aplicación, enviamos un link por WhatsApp, al cliente le llega, mete su tarjeta y está pagado. Maravillas del mundo moderno. Nuestra empresa es la más pequeña del Grupo Conti, pero nos quieren porque, dice, esa empresa nos enamora y hace todo lo que nosotros pedimos que haga y hasta más. No quieren desarrollar algún producto nuevo, vienen acá, no quieren irse a otro lado. Porque por la colaboración de toda su gente, que aquí en Cuenca, 80% de las personas son hábiles en las artes manuales. Así que bueno, que los alemanes tengan ese concepto de los ecuatorianos y de los cuencanos, ¡qué chévere! Su nómina debe ser fuerte. En torno a esto, el pago de sueldos, ¿cómo están? ¿Ganan el básico? ¿Por qué cumplen a muchos obreros? Invertimos muchísimo en formación, porque nosotros estamos hablando de un producto que es de seguridad. El neumático es la única superficie en contacto con el asfalto, con la carretera. Nosotros no podemos tener un solo fallo, necesitamos gente cualificada. Para la cualificación invertimos mucho en formación, para eso también invertimos en personas que tienen tres veces el salario mínimo o más. Necesitamos mantener a nuestros equipos aquí. Creo que sí, es una componente más de costos, pero al final no tenemos que mirarlo en ese sentido. Hay que verlo en un sentido más global. Porque eso es espectacular. A la larga, tú haces que tus empleados, nadie sea clase pobre. Todos son clase media con un sueldo de esos. Además, me consta lo de la capacitación. Un saludo a mi pana, Juan Cris Peralta. Yo aquí a los 20 años, me parece, con una cosa de semillitas. Le molestaba, sonaba, ahí soy una semillita. Pero, en semillita le mandaron a Alemania. Y ahora ya viste, es la semilla. Y ahora le cambiaron a Estados Unidos, con un tema de finanzas. Y a lo que ese man está en otro planeta. Es una de las ventajas de las multinacionales. Muchas veces se ve a la multinacional como... También dan oportunidades espectaculares. Yo también he parado por varios lugares del mundo. ¿Quién me iba a decir que yo estaba hoy aquí en el Ecuador? El concepto de capacitación, que es lo que dice Richard Branson, de que si crees que la capacitación es costosa, es porque no es probado con la falta de capacitación. ¿Cómo contratas gente? ¿Qué es lo que tú ves para la gente que está alrededor tuyo? No ves un currículum, ves que has estudiado. Incluso nos puedes recomendar a los jóvenes emprendedores qué hacer para contratar buena gente en tu equipo. Es complicado, es difícil dar una receta, ¿no? Yo creo que, lógicamente, aquí tenemos unos equipos que intentan. Lo que se hace hoy en día mucho más que mirar el currículum, mucho más que mirar, oye, qué estudios has hecho. Haces una dinámica de grupo, ves cómo interactúan. Porque hoy en día el mundo es mucho más dinámico. Cuando a mí me contrataron era un currículum, el hard profile es lo que más pesa. Ahora te tienes que estar metiendo mucho más en cómo interactúas, cómo argumentas, cómo explicas. Haces una dinámica de grupo y ahí se puede ver identificar mucho mejor a las personas que tienen más potencial que otras. Van a llegar y tienen que aprender de cero. Es una empresa nueva, es un mundo nuevo. Con lo cual, lo que han estudiado es muy positivo porque les da la capacidad de aprender. Pero no van a venir ya resabiados a tu empresa. Iba a decir garísima, pero supongo que si no te enseñaron la palabra camellando, garísima tampoco. Ahora vas a tener que dar un diccionario al fidelidad para... Y dentro de cuenca, porque es una palabra solo de cuenca, en donde cuenca decimos garísima como chévere. Pero bueno, aparte de datos interesantes. Chévere, ya me la aprendí. Soy Continental, cumple 150 años. Tenemos ahora la sesión solemne. Vamos a festejar, porque 150 años, eso sí nos cumplen todos los días. En Ecuador, 8 de cada 10 empresas quiebran antes de los 10 años. Y Continental está ya 150 en el mercado. Vamos entonces al festejo porque es algo que amerita pegarse un shumircito. Si te has tomado un shumir... Eso yo creo que sí, ¿no? Y luego el chukaki, ¿cómo es? El chuchaki. Venga, ese ya está bien entrenado, Jorge. No, no está bien entrenado porque luego ya a esas alturas se te traba la lengua. Jorge Almeida hablaba del chuchaki. Y uno de los tips que les voy a dar personalmente siempre es, tomen shumir canuto y por cada 3 shots de canuto solo con hielo, un vasito de agua. El rato antes de irse a dormir, un vaso de agua entera. Y con eso van a ver las bondades de la caña de azúcar, de uno de los productos más premium de aguardiente que tenemos en el Ecuador, que no causa chuchaki. Eso con agüita, pepa. La cola es lo que a uno le complica. Una empresa, una entidad como esta, es como una gran construcción. Donde cada uno de nosotros va colocando piedra a piedra, ladrillo a ladrillo y levantando estructuras. Bueno, Marcio, ¿podemos ir a ver cómo se hace una llanta? Vamos, vamos a ver cómo está movida. La primera parte, como pueden ver ahí, dice farmacia de pigmentos. Mezclan varios químicos, aquí tienen algunas cosas con los otros negros, para hacer una receta secreta para hacer la llanta. Vamos a ver dónde hacen ese siguiente paso. Todos estos químicos entran como en una licuadora ahí arriba y ahí en el medio se mezcla con este caucho, que es esta segunda parte. Oye, Marcio, ¿qué le meten manteca a las llantas? ¿Qué es esa movida? Justamente ese es el caucho natural y el caucho sintético. El natural es el más café y el sintético es el más blanquito. El café sale de la planta del caucho, del árbol del caucho, desde Santo Domingo, Ecuador. Ah, ¿eso se produce aquí mismo en Ecuador? Se produce aquí mismo en Ecuador. ¿El 100% de lo que se usa? El 100% de lo que utilizamos en nuestras plantas, compramos a cauchicultores también de la zona de Santo Domingo, se utiliza aquí en la planta. ¡Wow! Tenemos aquí las materias primas, como ustedes pueden ver, es un textil, el alambre de la zona de las pestañas, que es el alambre de cubierto de caucho. Con esa simple infección, ¿en cuál preferirían ustedes? Lo importante de esto es que disfrutemos nuestra visita a la planta. ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Bienvenidos nuevamente! Coincidencia actualmente en Surlegal, el estudio jurídico en donde estamos actualmente, está Juan Francisco Chacón, que es nieto de... ¿Está bien? Sí, estoy muy bien. ¿No era muy molestoso? Más o menos. No era una magnífica persona. Y de todo eso, ven ustedes esta lámina, como es la que sale ya para el siguiente paso. Esa cosa sale súper caliente y pasa por aquí en el enfriamiento. Están aquí para enfriarse y aquí la bola de ventiladores para que se enfríen. Luego pasa por esa máquina que ven ahí y termina en esto, que esta es la llanta, el trozo de caucho que toca el piso. Entonces, vamos a ver cómo sigue la movida. La siguiente, esas tiras, se ponen ahí y aquí ya va tomando esto forma de llanta y van viendo allá cómo queda. Sale el siguiente paso, pero es que esto yo no puedo poner en el carro. Todavía no, amigo. Todavía falta un proceso. Aquí lo que podemos ver, la llanta fue construida, tenemos el rodamiento, los laterales, los diferentes elementos, está la pestaña. Nos faltaría el proceso de vulcanización o curado, que es el proceso final. Y en ese proceso hay unos alambres que le meten en la máquina, que ven allá y acá, que son los que le dan mayor seguridad para que esté más firme. Es como estar dura sin ir al gym. Es impresionante. Cris, dale una vuelta a todo esto. Son creo que 10 mil metros cubiertos que tienen aquí. O sea, es una mega, mega industria en Cuenca, Ecuador. Esa llanta que vemos medio rara es esta, entra a esa especie de hornos. Hace unos minutos, entre 10 y 50 minutos, para ya estar lista la llanta. Actualmente, el propósito de marcas que impactan es mostrar el lado positivo del Ecuador. Los medios tradicionales se enfocan mucho en corrupción, robos, crónica roja. Sin embargo, hay un lado positivo en este país y es el que queremos mostrar. Si es que quieren seguir viendo noticias positivas, aprendiendo de negocios y cagándose de risa, suscríbanse y denle like. Y además, prendan la campanita para llegar a ser el primer canal de negocios ecuatorianos de llegar a los 100 mil suscriptores. Oye, Marcelo, ¿por qué carajo? Este es una caja fuerte aquí en la oficina. Aquí guardamos los muestros. Nosotros somos una empresa vieja en el tema legal. Nos constituimos en el 55, es una de las primeras empresas, compañías anónimas en Cuenca. No había iPads en esa época para los centennials que no nacieron con máquinas de escribir. A mano. Libros de acciones y accionistas a mano, con una letra espectacular de esas de caligrafía de colegio. Aquí están guardados los títulos de acciones viejos que estuvieron vigentes para todos los accionistas hasta el 2014, donde ya por suerte la ley de compañías nos permitió desmaterializar y nos modernizar. Rechazo. La traducción de español a Millennial. Esto es como el Dropbox de esa época. O sea, ahorita todos guardamos ahí en la computadora. Pero antes eran estas movidas, entonces vean cómo va evolucionando la cosa. Me surge una duda, ¿por qué tienen un caballo de logo? Dentro de los primeros productos de Continental en Alemania, hace 150 años que justamente estamos celebrando hoy, los primeros productos eran las herraduras de caucho. Utilizaban los caballos para la nieve. Desde ahí surge el primer logo que tiene Continental, que es el caballo que ha ido evolucionando a través del tiempo. La rota. Dato interesante y curioso. Estamos con Diego Figueroa. Diego podríamos definir que es el hombre del kushki. Esta es otra palabra que a Jorge Almeida tenemos que explicarle. El diccionario ecuatoriano español que es billete, dinero. Con Diego nos hicimos amigos hace un par de años en un evento de Amcham y lo curioso es que es un mega maratonista. Lo que quería consultar, te digo, es qué consejos nos das a la gente que estamos trabajando varias horas en torno al deporte y qué beneficios te ha dado en tu vida. La vida es un balance. Tienes que balancear la parte profesional, la parte del deporte social, la parte familiar. Entonces eso constituye un reto. El hecho de pasar en una oficina cerrada antes de pandemia, 8 horas, 10 horas, el hacer el deporte te quita todo el estrés, la salud, la parte de sentirte con energía, sobre todo si empiezas con un trote en la mañana, por ejemplo, te llenas de energía para todo el día. ¿Cómo haces? ¿Cómo divides tú tu día? ¿En torno a qué hora entrenas? ¿Cuántas horas? ¿Y qué es la competencia más hijo de tanque que has hecho? Que diga que no hay tiempo está completamente equivocado. Simplemente cuestión de organizarse. El día tiene 24 horas. Durante algunos años yo trotaba de 5 de la mañana a 6 de la mañana. Club de las 5M de Robin Sharma. Y eso es otra cosa, si quieres lograr un objetivo, no importa si llueve, truene, relampaguee, tienes que salir a entrenar. Así haga un sol de 40 grados, tienes que salir a entrenar. Tienes que encontrar tiempo. Para el Ironman de Manta yo salía en la hora del almuerzo a la piscina. Hacía 45 minutos de piscina y regresaba a trabajar. ¿Qué almuerzos nos? ¿A Chipapa? Comía lo que te llevaba de almuerzo en 15 minutos. La prueba más dura que he hecho no ha sido el Ironman. Fue los 50 kilómetros del Chota Trail. 14 horas perdido en la montaña, subiendo y bajando. Creo que el concepto que dice Diego, el que dice que no tiene tiempo en realidad son dos cosas. O que es desorganizado o que no es su prioridad. A la larga, si es que tu cuerpo es una prioridad que debería hacerlo, tienes que encontrar el tiempo para eso. A ver, cosas curiosas. Este dicen que es un árbol de la fundación de Cuenca. Así como Freddy Ehlers abraza hoy en día los árboles, este árbol lo habrá abrazado Gisramírez Dávalos. Hay los molinos del batán acá en Cuenca, hay uno que todavía estaba en Domebambos. Chéveres cosas que tienen aquí en Continental. Nos encontramos dentro de este proceso de cómo se hace una llanta con César. ¿Qué trec? César le deben haber conocido ya en el video. Es uno de nuestros empleados ejemplares y más antiguos a nivel de Continental a nivel mundial. Y es uno de los más empeñosos en el tema de brindar un buen servicio y un buen producto de calidad al consumidor final. Justamente el centro de pruebas y de análisis de reclamos post-venta que tenemos en Continental tiene el nombre de César que hoy día se inauguró por los 150 años. Detallazo. Es el producto final que ya le ven, o sea, toda la movida como está labrada con los alambres adentro en donde hay seguridad para andar. Hemos visto un proceso espectacular con mucha tecnología, garísima, en donde yo en una persona me quede loco que tengamos una industria con tantas máquinas, tanta tecnología en Cuenca. La primera preocupación que me nace, que es desde ver el humo que sale de la industria, es la contaminación y la huella de CO2. A la larga toda actividad humana contamina. ¿Qué hace Continental en el entorno de este tema ambiental? Tenemos varios, varios programas Nico, programas de responsabilidad social, trabajamos de cerca con los artesanos de caucho que vos habrás visto a la salida de Narancá y Camino a Yunguilla. Les cambiamos la vida a ellos como Continental, ellos lo que hacen es usar las llantas usadas para que realicen sus productos y artesanías, por ejemplo, amortiguadores para carros, etc. Salen de las llantas viejas que son recolectadas dentro de la red. Adicionalmente hay un sistema, una corporación que se llama Seginus, de la cual Continental es parte, en donde se encarga de recoger todas las llantas usadas que están en el mercado. Y se encargan o de reciclarlas o de utilizarlas como combustible, por ejemplo, en las cementeras en Guayaquil. Con eso estamos garantizando el tema de un tratamiento integral al producto de camión. Las llantas que son usadas tenemos nosotros dentro de Cuenca, una planta pequeña, en Quito, otra planta de encauchaje. Una empresa, parte del grupo que se llama Renovallanta, se encarga de utilizar las carcasas, que es la parte de afuera de la llanta, y de poner una nueva suela, llamemos así, el nuevo rodamiento, para volver a ser utilizada. Entonces una llanta de camión podría ser utilizada bien dos veces por el mismo dueño. Miren lo importante que una empresa tan grande se preocupe por cuidar el medio ambiente. Si son chiquitos pueden decir, ¿y yo qué hago? Hay baby steps que podemos tomar. Uno de ellos es dejar de dar factura física en papel y empezar con facturación electrónica. La recomendación siempre, datil.com, en donde tienen un gran user experience para tener la casa en orden y además ayudar al medio ambiente. Me encanta cuando veo empresas responsables, en donde no ven a sus trabajadores como la última rueda del coche, en donde dicen, no, hay que bajar los sueldos y nada, sino capacitan bien a sus empleados, les pagan el triple de lo que deberían pagarles de salario básico y adicionalmente incluso les pagan el colegio a los hijos. Esto es una cuestión de impacto social con los empleados sumamente importante. Debe ser un ejemplo para todo el resto de empresas. Desde Cuenca, Ecuador se está utilizando tecnología para mandar llantas al resto del mundo y también hay una política de compensación ambiental, que el golpe al medio ambiente no sea tan fuerte. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Entonces si yo trabajara aquí, Churchill podría estudiar en el Borja. Bueno, Churchill es de cuatro patas, entonces es bien difícil. Que le manden al dogwash alguno de estos pechos. Ahí hay una oportunidad de mejora. Ahí no.